Para muchos es un lugar inhóspito, para ellos, su hogar. Mi sociedad está aquí en la naturaleza, este es mi hogar. Enfrentando las más duras pruebas. Si no puedes cazar, no comes. Hicieron de este su estilo de vida. Ser libre es un regalo de Dios. Amo lo que hago, esta es la vida que elegí. Hombres de montaña, esta noche. Por History. La temperatura está muy alta. Ahí junto a las fraguas debe ser extenuante. Miro a Matt y lo veo agotado. Sí, Matt no se ve bien, está pálido. El acero está en el suelo. No me siento bien. Desafío Sobre Fuego, episodio estreno, martes, por History. Mike y Frank vuelven a la ruta. Oh, Frank, me encanta este lugar, hermano. Porque la única forma de encontrar un tesoro es salir a buscarlo. Oh, sí, mira esto, Mike. Es un mono nuevo en la caja. Imposible, ¿en serio? Cazadores de tesoros, lunes, por History. ¿Tienes un montón de cosas viejas, perdón, históricas, acumulando polvo? ¡Cámbiase desorden por billetes! Un teléfono del siglo pasado, ellos lo compran. Una espada samurai, también la compran. ¿Un recuerdo inútil de alguna elección pasada? No lo votes, pues seguro lo quieren. Los chicos y el viejo compran un montón de cosas divertidas y mucho, mucho más. Llama ya o mejor, no tienes ni qué llamar, porque el precio de la historia llega directo a tu casa con nuevos episodios. Este domingo, oferta válida solo por History. SIX, escuadrón antiterrorista. En agosto, por History. Por estos caminos. Tenemos que tomar ese camino. El hielo ya no es tan resistente. El hielo se está derritiendo. Y el sol puede ser mortal. Viernes. Por History. Cada día, desde ahora hasta el final, será más difícil que los días anteriores. Los días pasan y la presión es mayor. Y la idea del ejercicio es sentirse cómodo bajo el agua. No puedo contener la respiración. Fuerzas Especiales. Temporada en el infierno. Episodio estreno. Martes. Por History. Para mí, aquí está la esencia del Porsche. Llevémoslo de paseo. Será divertido. Tiene mucha fuerza. ¡Wow! Estuvo cerca. Cielos, me encanta este auto. No hay nada mejor que las carreras. ¿Mejor que estar en los semi? Por supuesto. Sí, sí, lo es, lo es. El Garage de Jay Leno. Episodio estreno. Viernes. Por History. ¿De quién es el negocio? ¿Quién vende? ¿Quién está diseñando? ¿Ellos están diseñando? Su familia quiere una parte del negocio. Sus empleados quieren una parte del negocio. Es absurdo. No volveré a hacer negocios con ellos. Y mucho menos los visitaré gracias a esta porquería. Marcus Lemonis es El Socio. Episodio estreno. Mañana. Por History. ¿Qué? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio?